Ahora laterales. Uno. Ahora los combinamos. Uno. Uno. Dos. Con esta lida vamos a trabajar tríceps y más brazos. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Hasta arriba. Y luego bajamos. Así cuatro veces. Después cambiamos las manos. Después para trabajar tríceps. Y luego con esta lida vamos a hacer bíceps. Uno. Dos. Después abrimos. Y así mismo vamos a buscar una superficie. Y vamos a hacer remo. Ahí no quedó. Ahí no quedó. Aquí. No. No. Gracias.